Porque voy a tener total apertura y visión de la curva que viene Bueno tía, ¿pedale hasta el finde? No, no puedo, estoy en cuarentena ¿Cómo estás ahí? Bien Eso ¿Tú Nachito? Yo fui al Marqués Eso Bien Vamos a pedalear Recuerda que te quedes casi no tan recto Está bien No se sabe que viene Pero viene Vamos Otra pista vamos a ir de corrido a paso ¿Ya? Y vamos a conversar un poquito Vamos a ver la postura que tienen estas curvas como demandan A pesar de que son bien planitas Tienen poco apoyo y son bien resbalosas ¿Ya? Entonces es muy importante la postura que tengamos chicos José Eh... Voy ¿Ya? Es muy importante el manejo Que le vamos a dar Y el cambio de dirección que vamos a ejecutar Para que no sea una típica chantada Que no sea una pista rápida en velocidad Que no nos quite velocidad Eso es lo que me gusta practicar acá Eso es lo que me gusta practicar acá Transiciones Un apoyo ligero Suave A través de la postura firmarme para poder pasarlo más rápido Esa es una mujer Una mujer Una mujer Estar Los Estos Cajos Las Mamá, 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 mamá. Adelante, super natural, super natural, mira ahi a Modi tambien, bien parar la bicicleta y la cadera, super natural, cierto? bien parar la bicicleta Tomy tu mochila, donde iba ahi? Bien Tomy, sube bien esa ultima pasada, pecable Aca vamos a evitar los drops, ya? Asi que busca la linea mas facil, ya? Estamos conociendo asi que tranqui Si, vamos mochila y vamos a bajar, parejito Ahi empieza a reducir velocidad y a levantar mirada Que tus codos vayan trabajando, ya? Controla, controla, levanta la mirada, bien Levanta la mirada, recuerda, siempre levanta la mirada, bueno Porque voy a tener total apertura y visión de la curva que viene Ademas, puedo ir a buscar hacia adentro, si me meto por dentro, la curva me va a botar hacia afuera, hacia la zanja y ahi me entierran Entierran? Entonces por fuera, vamos a buscar de arriba Oye atenta arriba, porque aca viene mucho mas rapido, ya? Siempre por el pasto Tomy, atenta El pasto del suelo No te vas a venir aca El pasto del suelo 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 No te cierre Te cerro Abre Ahí esta Abre la siguiente, mira Vamos a dejar esos conos ahi Y los siguientes conos van a estar aca Deja la corriente Deja la corriente De donde estan las caderas? Los pies? Vamos, usa! Mira alla, mira alla, regula Mira alla Regula Adentro 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 Mete el lazo Mira aca Mira aca Va a rebuscar aca Cambio, cambio Dejala correr Adentro Dale Concentrate Concentrate Cogete calor en la calamina Metete calor en la calamina No la frene Impresionante Buena Tommy, super, lo haciendo acá es mejor, mucho más seguro en la ICI, te sentís más seguro, ¿cierto? Sí, es que también me voy soltando en el largo de la curva Sí, eso es muy bueno, muy bueno, métele presión en la curva, métele presión en la curva Sí, eso es muy bueno 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 Tener que cambiar de dirección Ah, no es muy cómoda ¿Ya? Importante, vamos a ir probando suave y la idea es que le vayan cada vez metiendo más velocidad Mira, lo que más me interesa a mí es la parte final de este trabajo, además de esto, siempre mirando para arriba ¿Por qué? Porque ya tenemos esta transición que si bien la podemos hacer es bien limpia ¿Ya? Tenemos la zona de harta calamina Apoyo Y entran en un bajoncito Vamos a mirar a ver, veamos, aprovechemos de él Despejen la pista de interna y externa, déjenlo En ese sentido, él buscó bastante bien la apertura Muchos se van por donde están ustedes Al cerrarse tanto, es donde se pone peligroso porque nos vamos hacia afuera Siempre, en todas las curvas de anticipación ¿Ya? Vamos a dejar que pasen estos cabros Ese es el apoyo que busca el Pablo Ese, pum Un talón, un adentro Ahí está en ti Ya, está ahí muy, quita un poco para atrás Deja que los codos trabajen Recuerda que tu codo, tu cuerpo es tu suspensión corporal Que es más importante que la bicicleta Porque eso va a hacer que vayas a estar en el sendero ¿Ya? Dale trabajo a los codos Que vayan amortiguando igual que tus rodillas Vamos, te sigo Volta a esos talones, volta a esos talones Dale, que te da que te apodo ¡Ahhh! ¡Felicidades! ¡Quiero un activo! ¡El white me murió en viento! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!